Que te vaya bonito Mis mejores deseos Que la vida recoja lo que siempre es de bueno Que te vaya bonito Que no te vaya mal Y que el tiempo te deje donde tengas que estar Quisiste ser universal Eclipsando mis sueños Que Dios te proteja en la celda De tu soledad Yo me voy a plantar el campo O a la orilla la marea Deseo que todo te vaya de vicio Me voy ahí te quedas Me voy a vivir tranquila Sin pausa pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo No espero visita Así que no vayas Que pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Salud, amor y fortuna Me llevo todo en orden Salud pa' ver, amor pa' ser Fortuna pa' olvidar tu nombre Me marcho con las lunas Donde el sol no se esconde Él me abriga el invierno Él me abriga el invierno Y enciende mis noches Quisiste ser universal Eclipsando mis sueños Que Dios te proteja en la celda De tu soledad De tu soledad Yo me voy a plantar el campo O a la orilla la marea Deseo que todo te vaya de vicio Me voy ahí te quedas Me voy a vivir tranquila Sin pausa pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo No espero visita Así que no estoy Que me voy a plantar el campo O a la orilla la marea Deseo que todo te vaya de vicio Me voy ahí te quedas Me voy a vivir tranquila Sin pausa pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo No espero visita Así que no vayas Que pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Me voy contenta No tengo más que darte Me llevo todo lo que vi Que no cuidaste Yo pa' ti no estoy, yo, pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy, yo, pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy